En información deportiva, duras derrotas del calvosotero de Puerto Lleno ante un rival directo como el marcha de mano por un tanto a dos. Así analizó el encuentro el entrenador del equipo azulón, Pepe Maseosa. No solo el resultado, sino todo lo acontecido. Si tú quieres analizar un partido, cuando terminas el partido, quieres poner un poco en orden tu cabeza. Pero claro, a raíz del descanso, básicamente se rompe toda cualquier análisis, cualquier argumento que se pueda dar. Cambia completamente el escenario, cambia el partido, intentamos sacar un punto y curiosamente nos hacen los goles en situaciones que podíamos defender mejor. Pero bueno, se nos ha complicado el partido, el minuto 45. Y a raíz de ahí hemos sido, quizás hemos tenido orgullo para intentar sacar puntos y la verdad es que con eso sí que me quedo. Evidentemente, pues bueno, tenemos que aprender un poco de los errores y ya está. Los que juegan son los que se equivocan y eso está así. Sí, pero es que estábamos bien y después teníamos a un defensa, que era Javi Sánchez, que era el que iba a salir, y dos delanteros. Estábamos esperando ese cambio a última hora, pero metimos el gol a última hora. Entonces, para tocar por cinco minutos, cuando están muy bien organizados, cuando realmente solo no están haciendo gol, solo no hicieron una ocasión, a balón parado, creo que era excesivo el... Y después, ¿a quién? A los dos extremos no, porque están bien, los dos pivotes son los más específicos que hay. Sí, igual, podía haber cambiado a alguien, pero ahora, para conseguir que no nos metiesen el gol, o para conseguir ganar ese cambio. Sí, yo creo que la idea principal era intentar que no nos metieran un gol y entonces íbamos a hacer los cambios en el minuto 80 cuando nos metieron para arriesgar a todos y meter a tres defensas y dos delanteros descolgados, pero metimos nosotros. Entonces, ahí hubo un momento de cinco minutos. Bueno.